Bueno, y ahora sí vamos con ese número musical, con el número musical de una comedia que es modélica en su género, My Fair Lady. Y ahí vemos como, bueno, pues estos señores ya tres o dos tromollistas acercan un puesto de flores al decorado, porque la Isabel Little vendía flores. Y ahí tenemos una calle londinense de fin del siglo pasado, se retiran ya los técnicos y les dejamos con la comedia musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!